¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras, yo soy el Dr. Juan Carlos Carrera, médico pediatra, médico, médico pediatra, y hoy es lunes de historias, aquí en el coche. Vamos a ver el video. ¿Qué tal? Me llego a enfermar una vez al año quizá y me pega duro. Y ahorita ya vamos saliendo, pero todo bien, gracias a Dios. La historia que les voy a platicar hoy es una historia, como todas, para que todos aprendamos. Quizá no es una historia que tenga que ver algo con la ciencia pediátrica como tal, de enfermedades y este rollo. Pero bueno, en este canal hablamos, tratamos cosas de niños sobre crianza y estos rollos. Y pues bueno, esta historia más o menos tiene que ver por ahí. No soy psicólogo, tampoco soy un padre experto ni nada, ¿no? Al contrario, simplemente estos casos son, estoy dando mis opiniones personales. Y también me gustaría que ustedes me dejaran acá abajo sus opiniones respecto a los casos que les platico, ¿sale? Y esta ocasión resulta que llega a mi consultorio una familia, como suele pasar mucho, acompañados con la abuela. La abuela, o sea, en el país y creo que en Latinoamérica, la abuela juega un papel muy importante, muy importante. La verdad es muy respetable porque ayudan, nos ayudan muchísimo a la crianza y al cuidado de los pequeños, ¿no? Y en fin, llegan al consultorio los dos papás jóvenes, veintitantos años. Tenemos su bebé recién nacido, su bebecito recién nacido, dos meses, por ahí un mes y medio. Y la abuela, ¿no? Era la mamá, en este caso, de la mamá, o sea, era la abuela materna. Ay, discúlpenme por eso del tiquitiqui, pero si ando todavía medio tronado. Y ya, pues, este, pásenle, señora, los otros, vuelvo a comentarles que los pediatras recibimos muchas abuelas y a veces muchos abuelos nos llevan a los nietos. Pásenle como están, mucho gusto, siéntese, señora. Empezamos a platicar, estamos hablando del bebé, pues, platicando con la abuela, con la mamá, de todas las dudas que había, de todo este rollo que pasa siempre que hay, pues, un bebé, unos papás primerizos y explicando. A mí me encanta, en lo personal, me encanta explicarles todo este rollo a los papás, las dudas que hay y todo, ¿no? Pues, ahí estábamos en la consulta, todo con el bebé estaba muy bien, de hecho, ya estábamos, ya había yo revisado al bebé, ya estábamos en el escritorio, estábamos viendo las gráficas de crecimiento, platicando. La mamá tenía al bebé en sus brazos y, de repente, se escucha un sonido, ya saben, de esos de que se vacía el bebé, así, ¿no? ¿No? Este, y todos, ups, que ya, ya se hizo, ya se hizo popó. Ok, se escuchó bastante, bastante, ¿cómo lo haces, cómo lo hacen los bebés, no? ¡Ay, mijito, te hiciste popó, baja! Entonces, el papá, fíjense, aquí está lo de esta historia, el papá agarra, se separa, le dice a la mamá, oye, a ver, préstame, tú sigue platicando con el doctor. El papá agarra al bebé, no le dijo, no le dijo nada, no le dijo, yo te ayudo, no le dijo yo, nada, nada, nada. O sea, el papá agarró al bebé y le dijo, sigue platicando con el doctor. Se lo lleva a la cama de exploración y empieza a cambiar al bebé. Y entonces la mamá, la abuela, en eso se para la abuela, este, yo, 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 se para por atrás la abuela y le dice la hija, o sea, la mamá del bebé. Mamá, siéntate, por favor, lo va a cambiar, voy a inventar un nombre, Pedro, no está cambiando Pedro, no pasa nada. Ay, sí, ok, entonces se sienta la abuela y me dice, ¿sabe qué, doctor, es que ella tiene, se encontró un muy buen marido? Le ayuda en muchas cosas, mire cómo le está ayudando a cambiarle el pañal al bebé. Y entonces la mamá, la voltea a ver, la mamá joven, les digo, veintitantos años, la voltea a ver así como que, y me voltea a ver a mí así como, pues las, yo no sé, entendimos perfectamente, ¿no? Las ideas, y eso que yo ya, a ver, yo tengo ya cuarenta y cinco años, ¿no? Ya voy para cuarenta y seis. Nos volteamos a ver, me dice, sí, doctor, la verdad es que es muy difícil encontrarse a un hombre, a un hombre como él que ayude a la mamá. No, y no nada más, yo dejé que hablara, le dije, sí, qué padre, señora. No nada más viera eso, él, la ayuda a cambiar el pañal, le ayuda a vestir al bebé, incluso a veces yo le he dicho, ya, tranquilo, tú descansa, tú tienes que trabajar. Entonces ese tipo de ideas como ya, y con todo respeto, esto lo estoy diciendo de verdad con mucho respeto, porque al fin y al cabo son ideas, son costumbres que se tienen, ¿no? Pero, entonces le dije yo a la, le dije yo a la, a la señora, a la, a la abuela, le dije, oiga, señora, pero déjelo, o sea, déjelo, porque realmente mi opinión fue la siguiente, ¿no? Él no está ayudando, señora, o sea, todo en muy, muy respetuoso y todo. No, señora, él no está ayudando, déjelo, él, 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 él está haciendo lo que le corresponde, está haciendo su papel. Él está haciendo su papel de, de padre, está ejerciendo la paternidad, es lo mismo, o sea, es lo mismo, él puede cambiar pañales, él puede dar mamila, también puede ir a trabajar, la mamá puede ir a trabajar, o sea, él puede, no, no se preocupe. Y se me cae una señora como, sí, pero él, él es un gran padre, ¿por qué? Pues porque le está cambiando el pañal al, al bebé. La verdad es que la mamá y yo nos, nos, nos entendimos simplemente con la mirada, el papá igual voltea, se ríe con nosotros como diciendo, bueno, no, este, La mamá, la abuela orgullosa de él, cosa que está padre también, o sea, no estoy juzgando ni hablando mal de la señora, ni de nadie, o sea, simplemente, pues me llama la atención como ya dos cosas. Una, nuevas generaciones están entendiendo ya por tanta información y por el mismo cambio generacional que el padre, pues no, no, no tiene que ayudar, tiene que cumplir un rol, o sea, es una responsabilidad que él decidió junto con la madre. Entonces, es ejercer lo que te toca, punto, ¿no? Y por otra parte, me llama la atención que también ya generaciones previas, ya empiezan a ver esto como algo normal, pero otras sí siguen viéndolo como algo así como que, wow, le está ayudando a barrer, ¿no? Es un gran hombre, le está ayudando a cambiar el pañal al bebé, qué gran hombre, ya no hay, de esos no hay, de esos no te vas a encontrar, porque quizá antes así se manejaba en todos lados. Entonces, el fin de este, de esta historieta, de este, de este cuentito, esto que les platiqué, es eso, ¿no? Que todos los papás y todas las mamás, pues ya estemos en el canal de, de que, de que eso ya no, ya dejó de ser, ¿no? El, el, el padre ejerce su paternidad, el padre no está ayudando, el padre está ejerciendo su paternidad. Y quizá la mamá le tocó trabajar, o, o, o está en un momento donde ella está trabajando y quizá el padre sea el que se tiene que cuidar en la casa, hacer lo que hay en casa, las tareas que hay en casa. Y la mamá llega y le da pecho y, es decir, dejémonos ya de ese, ese rollo de los roles, ¿no? Si estamos involucrados en una familia, hagámoslo como un equipo y ya, ¿no? Pues esta es, esta es la historia que quería comentarles, ejerzamos nuestra paternidad, papás, mamás, ejerzamos nuestra, ejerzan su maternidad y, y, y trabajemos en equipo. Eso es lo que es mi experiencia o mi situación o mi opinión personal, ¿sale? Déjenme acá abajo sus, sus comentarios, sus comentarios, déjenmeles, por favor, y les, que les haya gustado mucho este video y les sirva, ¿no? A mí me, fíjense que a mí me llamaba la atención porque yo cuando tuve a mi primera hija, recuerdo muy bien que yo, 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 esto siempre lo he visto normal. A ver, insisto, no es que yo sea acá, no, 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 porque mi mamá y mi papá, pues así, así fueron, ¿no? Entonces, cuando, me acuerdo una vez que yo estaba con mi mamá y estaba mi mamá con su pareja y yo tenía a mi bebé, la primer bebé, me la llevé para cambiar el pañal y él, y él, le, 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 justo salió otra historia ahorita, ¿no? Y, y la pareja de mi mamá le dijo, oye, este, ¿no le vas a ayudar a, a Juan Carlos? ¿Le va a cambiar el pañal a, 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 a la, a la bebé? ¿Le va a cambiar el pañal? ¿Cómo? Mi mamá así de... Bueno, este es el video del día de hoy, señores, señoras, cuídense mucho, seguidores, seguidoras, los quiero mucho, gracias por todo, nos vemos el miércoles, bye.